Buenos días, mi nombre es Valentina Tangerita Rincon, soy del grado 11 de 2, del Colegio Mayor Alcor de Reda. El día de hoy vamos a ver un método de separación de mezclas, el cual se trata de la cromatografía. Lo estamos viendo en la clase con el profesor Jaime Castillo. Bueno, la cromatografía comprende un grupo de técnicas de separación de mezclas que se utilizan para identificar sustancias. Aquí podemos observar cómo el alcohol asciende por el papel, separando los componentes de la tinta. Para este montaje vamos a poder observar que nosotros mismos lo podemos hacer cogiendo un pedazo de papel absorbente, la tinta que queramos observar, marcamos y lo ponemos sobre el papel. Así el alcohol va a ascender y va a poder separar las sustancias.